Influencia del reparto de pesos en la elección del regulador de frenada trasera. Un limitador fijo puede ser una opción suficiente en automóviles deportivos con poca alteración de peso delante con respecto a atrás, como en el caso de este descapotable que nos ocupa. ¿Qué es un automóvil de turismo con 5 plazas y un buen maletero? Es por la presión de la suspensión. El compensador de frenada nos puede ser útil en automóviles con mucho peso permanente sobre el eje trasero, como sería el caso de este coupé con el motor colgado por detrás del eje. Y el compensador variable que aúna el limitador variable y el compensador va a ser una opción interesante cuando tenemos un automóvil con 5 plazas, un gran maletero con importantes variaciones de peso en el eje trasero. La información de la variabilidad de la actuación del limitador se hace a través de la altura de la carrocería. Como en este caso las suspensiones por muelles es directamente esta información la que permite seleccionar la llegada de presión a las ruedas traseras. Todo esto es historia. Con la aparición del ABS y el regulador electrónico de frenada trasera desaparece y el control lo hace directamente el ABS. Con la aparición del ABS y el regulador electrónico de frenada trasera desaparece. Con la aparición del ABS y el regulador electrónico de frenada trasera desaparece.